¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¡Qué gusto saludarlos! Darles la bienvenida, como siempre, a este programa que se llama Quintero TV. A saludar hoy a nuestra invitada. Nuestra invitada se une a ese grupo de mujeres y de hombres en el mundo que le cantan a Dios, le cantan a Cristo, y que son un relax en medio, repito, de lo que estamos pasando. Desde Guatemala para el mundo, Zulmi Mejía. ¿Cómo estás, Zulmi? ¿Qué tal Alfonso? Muy bien, muy contenta de estar aquí en este bendecido programa. Un saludo para todos, todos los que nos están viendo y están escuchando desde acá de Guatemala, del país de la eterna primavera. Para Zulmi, para sus acompañantes, productor y guitarrista, bienvenidos al espacio y realmente para nosotros es muy grato tenerlos y sobre todo hablar de tu vida, de tus cosas, de tus creaciones musicales y por qué estás en el medio artístico-musical de la música cristiana. Todos los artistas tienen un comienzo de una u otra forma que marca su vida. ¿Cómo inicia Zulmi su profesión, su carrera artística y por qué se decide por esta música? Antes que nada, buenas tardes, Jader. Un gusto conocerte y saludarte. Bueno, como tú decías, todos tenemos un comienzo de esto en la carrera que Dios nos ha encomendado acá en la tierra. Fíjate que en mí pasó algo especial. Yo, cuando estaba pequeña, llegó una enfermedad a mi vida incurable. Con decirte que fui desahuciada por los médicos, nadie quería hacerse cargo de mí. A los siete años y ven, imagínate, que le digan a tus papás que te vas a morir. O sea, algo que nadie se lo espera. Pero Dios tenía la última palabra. Obviamente, ahora me ven acá, estoy como decimos aquí en Guatemala, vivita y coleando. Por la misericordia de Dios, porque Él me dio nueva vida. Él hizo un milagro en mi vida. A partir de ahí, pues, este, obviamente yo ya cantaba. Pero yo creo que todo lo que, en la vida cristiana, siempre hablamos de procesos, ¿verdad? Cuando Dios te va a preparar para algo grande, siempre te prepara, permite una prueba en tu vida y así es como te prepara para lo que viene futuramente. Entonces, ahora que yo ya tengo, pues, ciertos añitos de estar cantándole al Señor, sirviéndole de niña, toda mi juventud. Y ahora que ya estoy ancianita, entonces ya voy. Creo que, digo, digo, bueno, Dios ha sido maravilloso, ha sido bueno y la gloria sea para Él. Aquí estoy, dando lo que Él quería que yo diera. Pues, por eso me dio la oportunidad de vivir. O sea, Azul, me dió algo muy malo que te sucedió a los siete años, salió algo muy bueno. O sea, así opera Dios, así opera Dios, así opera Dios. Entonces, siempre doy mi testimonio y me encanta, como sobreviviente del cáncer y en mitad de la epidemia. Entonces, yo creo que a uno a veces le pasan cosas muy malas, pero si tienes la actitud, puedes tomar eso que te acaba de pasar muy malo y convertirlo en algo muy bueno. Exacto. Y de ahí sale, de una enfermedad terminal, sale Zulmi Mejía Cantante. Mira cómo son las cosas. Así es. Los planes de Dios son distintos, ¿verdad? Nuestros planes, porque pues todo el mundo decía que ya tenía que preparar todo porque pues la niña se iba a morir. Pero hubo una doctora que se encargó de mí y le dijo a mi papá, miren, déjenla, yo voy a hacer todo lo humanamente posible, pero el único que puede levantarla, el único que puede hacer un milagro de Dios. Aquí está, Zulmi Mejía, yo tengo fe. Ok. Un, dos, tres. Y yo tengo fe, que con su ayuda todo lo puedo hacer. Tengo su gracia, su favor y su poder. Y no hay nada imposible que mi Dios no pueda hacer. Yo tengo fe, que todo lo que he soñado alcanzaré, la respuesta que he esperado recibiré. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, que todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe, yo tengo fe, que el milagro que he deseado pronto veré. La respuesta que he esperado recibiré, porque Dios está a mi lado. Él nunca me ha dejado, por eso tengo fe. ¡Excelente, excelente! Sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Qué cosa tan hermosa! Así es. Es algo que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Tú sabes que, si vamos a la Biblia, ese momento cuando Jesús resucita de Lázaro, pero antes de, ¿verdad? Le dice a Marta, ¿verdad? No te he dicho que si creyeras, ¿verdad? La gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, y también el texto donde dice que es pues la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, todo eso lo encerramos y jalamos esa frase, ¿verdad? Donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La gente que está viendo el letrero, vi de producciones justamente en uno de los estudios allá en Guatemala, más importante. Erlín, quería escuchar tu concepto sobre eso. Me llamó poderosamente esa parte de la canción. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el tema yo creo que pasa entre la duda, donde Dios se va, y la fe, donde Dios llega. Es un pensamiento, no sé si estoy equivocado. ¿Qué querés tú? Claro, claro. Yo creo que quizás me voy a salir un poquito de contexto. Quizás allá más adelante lo diría, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta canción, No pierdas la fe, pues nace a raíz de ciertas circunstancias que nosotros estábamos viendo. Digo nosotros en sí, ¿verdad? Y de ahí nace la canción, No pierdas la fe, que yo recuerdo que íbamos a una reunión de Nashville para Mississippi, no fuimos en vehículo, no quisimos irnos en avión. Y de ahí, escuchando la palabra de Dios, hubo una palabra que Dios me habló, que me marcó, pero de ahí nació la canción, No pierdas la fe. Y ella empezó a cantarla, No pierdas la fe, aunque todo parezca perdido, Dios lo hará otra vez, por difícil que sea. Y ella la empezó a cantar. Se la estaba cantando yo a él. Se la estaba cantando a mí, de ahí nació esa alabanza. Y yo empecé a llorar, a llorar porque me empezó a ministrar las primeras letras de esa canción. Y lo mismo, yo sé que hay mucha gente de la que nos está viendo ahorita y que nos va a ver posteriormente, que quizás están pasando por un momento difícil en su vida, quizás económico, quizás familiar, quizás de trabajo. Pero yo te digo, no importa la situación o circunstancia que estés viviendo en este mismo momento. Tenemos un Dios grande y poderoso, que yo le digo, el Dios de lo imposible. Por difícil que sea una situación que tú estés viviendo, Él es grande y poderoso para poder solucionar cualquier problema, cualquiera es que haces, cualquier circunstancia que tú estés viviendo hoy, Él lo puede hacer. Así que no pierdas la fe. Qué maravilla, ¿no? Excelente, excelente. Quería preguntarle a Azulmi, las canciones que llevas a tus grabaciones, algunas deben ser de tu propia autoría, ¿basadas en momentos vividos en tu vida cotidiana o también tomas algunas vivencias de otras personas, de situaciones o también bíblicas? ¿Cómo son las canciones o cómo las produces, cómo realmente las llevas para ser grabadas? Fíjate que normalmente nos quedamos un poco admirados con mi esposo porque hay veces que Dios te da canciones cuando tú decides, qué sé yo, meterte tres días en oración y dices, Señor, dame una canción para, puede ser una canción de oración, una canción profética, como sea, pero realmente nosotros, de las cosas que nos han pasado, cuando ya nos sentamos y empezamos a vernos y a platicar del asunto, es cuando salen las canciones. Entonces, yo tengo fe, igual, de una pregunta que yo le hice a él, entonces viene él y él me contesta, y yo tengo fe, que todo lo voy a vender, dijo él. Entonces, ay, qué bonita esa frase, qué bonita esa canción, ¿de quién es? No, yo solo te estoy contestando. Ah, no, está buena para hacerla, esa canción puede bendecir la vida de mucha gente. Pero créeme que cuando las hacemos, no, nunca vamos a, con la mentalidad de decir, no, con esto no vamos a ser famosos. No, Dios sabe que pensamos en el corazón de la gente, en la necesidad de la gente. El pueblo del Señor está necesitado de palabra, de fortaleza, de fe, más en estos tiempos. Imagínate lo que estamos viviendo, necesitamos fe, necesitamos más confianza en el Señor. La Biblia dice en Salmos, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fiar es confiar, es tener fe en el Señor, que aunque estemos pasando lo que estemos pasando, Dios siempre nos va a dar la salida. Excelente. Y esperaré en él. A ver, Vidal Lorenzo, esperaré en él. Esta canción tiene tres millones de visitas en YouTube de Zulmi Mejía. Y qué tal si escuchamos un poco aquí en Quintero TV a Zulmi Mejía y esperaré en él. Ok. Ok. Esa es la... Casi está en el mismo formato, ¿verdad? Mi vida está escondida Mi vida está escondida En las manos de Dios Mi vida está escondida No temeré Porque mi corazón y mi alma Confían en él Confían en él Y esperaré en él Aunque venga la prueba Venga la lucha Si mi confianza es él Si mi esperanza es él Mi fe está en él Con él ya nada temo Voy a lo seguro Es mi roca fiel Que bien Erlín ¿A qué se debe Tú como productor Me puedes ayudar ¿A qué se debe Que de un momento a otro Cantantes como Zulmi Mejía Marcela Gándala Lily Goodman Por decir algunas Y en el caso de los hombres Como Jesús Adrián Romero Que es mi favorito Valga de decir En cuanto a los hombres Me encanta Lo sigo Creo que tiene unas letras Muy especiales Y como él ¿A qué se debe Que la música Esta música Y estas letras Se hayan salido Del torno De la iglesia Evangélica Y hayan trascendido A otros niveles O sea Mucha gente Que sigue A Juan Luis Guerra O Ricardo Montaner En un momento dado Del concierto Ellos se detienen Hacen oración Y empiezan a cantar Esta música ¿Qué crees tú Erlín? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta gente Está llegando A Dios A través de la música Como la que hace Tu esposa Azul? Bueno Yo lo veo bien Yo lo veo bien realmente Y yo no soy una persona Religiosa En el ámbito Que yo sé Que muchos me van a entender ¿Verdad? Yo creo que Dios habla Pues a través De diferentes medios Y a través De las letras De las canciones De cada cantante ¿Verdad? En el caso Cada intérprete Dice mi esposa Ok Me está corrigiendo Ella siempre Perdiendo Algunas cosas Decimos los chatines En metidas de patas Que vamos a acabar ¿Verdad? Sí Entonces Yo lo veo bien Y no critico a nadie Por ejemplo En el esposa Está muy enfocada En dar una palabra De aliento De esperanza A la gente En transmitirle algo positivo ¿Verdad? Y hay otros cantantes Que disfrazan El mensaje Muchas veces Y yo creo Que Dios está usando A todo este tipo De gente Como Jesús Adán Romero Las personas Que tú mencionaste Por ejemplo A Juan Luis Guerra Ellos que están Están en eminencia Hablándolo con toda Honestidad Están en eminencia Entonces Dios Viene y las usa Para traer a miles O a millones de personas ¿Verdad? A los pies de Jesús Yo creo que ese es el objetivo Dios usa Diferentes medios ¿Verdad? Para poder Traer a la gente Que va a ser salva Definitivamente Entonces Desde mi punto de vista Yo veo bien Que estos cantantes Estén haciendo Ese tipo de Ese tipo de cosas ¿Verdad? Que paren su concierto Donde hay Miles de personas Ahí Y hablen de Jesús Yo creo que eso es Fantástico ¿Cuál es tu punto de vista Jaders? Bueno Yo realmente ¿Qué te diría? El Erwin tiene Mucha razón Y consistencia En su En su pronunciamiento Porque creo que Cada persona Tiene un criterio Una forma Y creo que La forma como tú La expresas Creo que es el concepto En la mayoría De muchos Porque realmente Es así Yo creo que decir Otras palabras No tendría En mi caso El fundamento claro Sobre todo tú Que tienes el conocimiento Claro Preciso Por ser productor Sabes y entiendes Realmente Esa práctica Yo creo que Lo que hacen los artistas Es maravilloso Y con tu concepto Pues ratifica Todo lo que ellos hacen Y que nos muestran A nosotros Para darnos Alegría Y darnos La potestad De estar más cerca A Dios Por supuesto Si la gente Necesita Erlín Hablábamos de eso Con nuestra compañera De Azteca TV En México Alexa Donde decíamos Que en el caso mío En el caso de ella O de Jader No hay un dolor Que hayan inventado Que nosotros No hayamos padecido Todos los dolores Todos Todos Mira En el caso de Zulmi Testimonio A los siete años Le habían declarado ya Que se iba a morir Y en dos semanas Gracias a Héctor Mejía Sus cuidados Sus padres Todos la rodearon Y hoy la tenemos convertida En una persona Que está llevando La palabra de Dios A través del canto A nivel mundial En el caso Quien les habla Sobrevivientes de cáncer Acabamos de pasar Una etapa Tremendamente difícil En estos días Y entonces Como que Y aparte eso El dolor De perder un amigo La madre Es un dolor Que nadie sabe No se lo deseas tú A nadie El dolor De perder a tu madre Y tantas cosas Que empiezas Con el dolor Y el dolor Y el dolor ¿Cómo salir del dolor? ¿Cómo salir de tantas cargas? Y creo que Zulni Ahí está el secreto A través de estas canciones Así es Son esos momentos Por eso dice Los momentos especiales Son momentos que tú apartas Para tener una relación Con el Señor Y adorarle Decirle que Él es bueno Que Él es maravilloso Y ese momento O esos momentos Es donde viene El Espíritu Santo Y te abraza Y no quisieras Levantarte de ahí Por eso dice No quisiera que se terminara Imagínate Así es Y esos momentos Zulni Me imagino que también Son los momentos Que te han dado a ti Para transformar corazones Me imagino Creo que sí La gloria sea para el Señor Todas las canciones Que hemos interpretado Alfonso me preguntaba Acerca de Si pues canto Solamente mías O mis canciones O si También canto covers Obviamente también También canto covers Pero me gusta Los covers Me gusta hacer los míos Como que yo los hubiera escrito O sea Me gusta cantar con el corazón Me gusta que la gente Sienta lo que yo estoy sintiendo A propósito A propósito Zulni Recuérdame Todas las redes sociales De ustedes Para toda la gente Que te va a empezar Claro que sí Claro que sí Alfonso Para todos Los que me están viendo Quieren seguirme Más de cerca Quieren conocer más De Zulni Mejía Pueden seguirme En todas las redes sociales Como Zulmi Mejía Z-U-L-M-Y Mejía Con J ¿Verdad? Porque me buscan con S Y no me van a encontrar Entonces con Z Recuérdense la Z Del Zorro Y en Instagram Estoy como Zulmi Mejía Oficial Con doble F también Zulmi Mejía Oficial Jaders Efectivamente Zulmi Todas estas canciones Que has logrado Que has llevado Siempre hay una Que más te piden Cuando estás En los escenarios He visto algunos Videos tuyos En escenarios Y la multitud Es impresionante Y eso es bonito Porque ahí es cuando El artista sabe Que hay un público Que lo sigue Por sus canciones Por la forma como es Por sus vivencias Y tú lo has hecho De esa forma ¿Cuál es esa canción Que te toca el alma Realmente Cuando subes A un escenario? Pues fíjate Que son varias La verdad que Cada Cada persona Tiene un gusto Diferente ¿Verdad? Hay gente Que le gusta Oír mis canciones Viejitas Y hay gente nueva Que me conoció Con la canción Por ejemplo Yo tengo fe Ahora también Me está conociendo Más gente Con la nueva canción No pierdas La fe Y así Entonces La gente Empieza a pedir ¿Qué son los momentos? ¿Qué son los momentos? ¿Qué son los momentos? ¿Qué yo tengo fe? ¿Qué yo tengo fe? Mi favorita Y pues le canto Las canciones Porque hay que complacer Si no imagínate Decimos aquí en Guatemala Me linchan Erlín ¿Cuál es la canción Favorita de tu esposa? Esa que Cuando la canta Se te ponen Los pelos de punta Así como decimos En Colombia Y entonces Te emociona ¿Cuál es? Bueno yo creo Que me estás diciendo una Pero yo tengo varias Que siempre Me acerco a ella ¿Cuál es mi favorita? Si tú me conoces a mí No ¿Cuál es mi favorita? La pregunta es ¿Cuál es mi favorita? ¿Verdad? No ¿Cuál es la favorita de ella? La mía No, la tuya La tuya Es la mía Estoy respondiendo Estoy respondiendo Déjame hablar Te decía Ella me interrupió Cuando el esposo Cuando el esposo Le dice a la esposa Yo tengo la última palabra En la casa ¿Cuál? Sí mi amor Yo a veces Me le acerco a ella Te decía Y a veces Con una mentirita Piadosa Le digo Que se la pidieron Por allá ¿Y qué? Yo la estoy pidiendo Esta canción Es de Un positor Cantante Amigo nuestro También Es un cover Pero es una canción Que va a llegar al corazón De muchos Se llama Tiempo Mejores Él es Oscar Ruiz Yo creo que muchos Lo conocen también Acá en Guatemala Y en algunos lugares Y pues Quiero interpretar Esta canción Con todo mi corazón Y yo quiero Que tú creas Que aunque tú veas Que el cielo se extinga Que la tierra se parte Vienen tiempos mejores A ver A ver A ver Cuántas veces Cuando siento Que no puedo Y yo creo Que se junta El cielo y tierra Vienes a mi vida Justo en el momento Cuando mis fuerzas Se acaban Me sostienes Me has llenado El corazón De tu presencia De tu amor De tu bondad De tus promesas ¿Qué tormenta durará Cuando tú hablas? ¿Qué pregunta quedará Ya sin respuesta? Ya vendrán tiempos mejores Ya vendrán Yo estoy seguro Bienaventurado Todo aquel Que confía En sus promesas Ya vendrán Tiempos mejores Créelo Ya vendrán Yo estoy seguro Bienaventurado Bienaventurado Todo aquel Que confía En tus promesas Y como siempre le decimos Dios conmigo Yo con él Él adelante Yo tras él Porque Dios Todo, todo lo puede